El gran retorno, DreamFile Y la garantía total De producciones al azar Romax Internacional Producciones Chagringer Eduardo Chávez Rivera Que presentando está Al único, elegante El pico delante Así como lo querías tú Es el requinto profesional Víctor Raúl Condori Como Jornal no te conocí Ahora ya estoy perdido Enamorado, ilusionado, loco por tu amor Enamorado, ilusionado, loco por tu amor Hasta en los sueños te encontré ¿Qué es lo que me sucede? Eres muy linda Eres muy guapa Por eso será Eres bonita Eres chinita Por eso será Eres muy linda Eres muy guapa Por eso será Eres bonita Eres bonita Eres preciosa Por eso será Eres bonita Eres bonita Eres bonita Enamorado, ilusionado, loco por tu amor 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 Por aquí ya te encontré Por aquí estás cerca de mí Quiero casarme contigo siempre De que te pongo matrimonial Por aquí ya te encontré Por aquí estás cerca de mí Quiero casarme contigo siempre De que te pongo matrimonial Eso, 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 eso ¿Cómo te gusta Víctor Vicente? Es el requinto profesional Víctor Raúl Condori Ahí están los tegrados El Visumini A ver Pícale, 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 pícale Esa batería, Perro Ramos Ese barro electrónico Vicente Mamani Beto Y Dan Calla Condor Rádiz Mamani Y este pechito César Iván Castillo Para que bailes y gocen Así, 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 así Una vueltecita chiquita para saber Una vueltecita tina Una vueltecita tina Una vueltecita tina ¿Cómo baila Magui pasado? Vueltecita, vueltita Magui Vueltecita, vueltita Magui Vueltecita, vueltita Magui Hay el zapateo Rosita Ah Ese pasito Rosita Ese pasito Rosita Te la juro 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 Te la juro